El pan con el sol, el pan con el sol Hoy soy gosta Hoy soy gosta Hoy soy gosta Auspicia este programa Royal Canin Mirá como estamos empezando el programa de hoy Buenas tardes a todos, como les va Estos amores perros y otros amores Desde el Jardín Botánico en esta particular vez, con la estrella de estas instalaciones. No tiene nombre todavía esta hermosa gatita. No sabemos bien su edad, pero sí sabemos que está preñada y no tiene casa. Está buscando un hogar, una familia. Así que para las orejas, abrir los ojos, si te interesa o si conoces a alguien que pueda querer adaptar esta belleza, se vienen a dar una vuelta, a pasar una hermosa tarde aquí en el Jardín Botánico y la conocen. Te está esperando. Y bueno, vamos a arrancar nuestro programa que viene cargado con muchísimas cosas y arrancamos con Royal Canning, esta empresa que siempre nos muestra un buen consejo, presentando al Dr. Diego Greif, una charla que tuvimos con él, así muy sentados, muy cómodos, en compañía de dos cachorritos, perros obviamente, que también necesitan una familia. Sí, pero dije perro porque son buenitos, no te pongas mal. Tenía un triste asusto. Vamos a verlo rápido, dale. ¿Estás bien, Doc? Muy bien, muy bien. Gracias por la visita. El Dr. Diego Greif. Estamos aquí de vuelta en la Universidad Católica con Curly y Moe. A Larry ya se lo llevaron en adopción. Están en adopción aquí en la Universidad Católica. Son cachorros todavía, pero ya están listos para dar, ¿verdad? Exacto. Son cachorros, ya están vacunados, desparasitados y ya están listos. Doc, dentro de los consejos que damos nosotros a la gente, muchas veces tratamos de vincular las enfermedades o precauciones con las que tenemos nosotros para con nuestro cuerpo. Por ejemplo, pensamos la hipertensión, medirse la presión de la sangre. ¿En los perros también es igual? En los perros es igual. En los perros es igual, la hipertensión arterial es una... Si bien no es una patología, es una consecuencia de alguna patología, es bastante frecuente en los animales, como en las personas. Yo por ahí a los alumnos en la facultad les digo, ¿alguno de ustedes es hipertenso? Y por ahí levanta la mano uno o dos, por suerte. Y después le pregunto, ¿alguno de ustedes se toma la presión? ¿Ese es el tema? Ninguno se toma la presión. El tema es que uno no es hipertenso hasta que no sabe que es hipertenso, midiéndose la presión. Hasta que se indica lo contrario. En los perros pasa lo mismo, en los perros pasa lo mismo. Y el tema es que la medición de la presión arterial en los animales es muy difícil porque se utilizan equipamientos específicos. No se usa el tensiómetro común de las personas. No sirve. Entonces se usan equipamientos que son costosos, que no en todas las veterinarias existe, lamentablemente. Entonces, en algunos lugares sí existen estos equipos para medir la presión arterial y es importante porque al igual que en las personas, tienen tratamiento, la hipertensión arterial, la hipertensión arterial tiene un montón de consecuencias negativas. O sea, se nos puede morir el perro literalmente. Puede llegar a producir, desde accidentes cerebrovasculares, fallas renales agudas. Entonces es importante identificarlos y medicarlos previamente. Dentro de la medicación, no solamente que hay pastillas, hay que tratar de identificar cuál es la causa de la hipertensión arterial, igual que en las personas. ¿Está en cuál? Hay que buscar cuál es la causa. En las personas la causa más común es el estrés. ¿Sí? Si sabremos de eso, sí. En los animales no tanto, en los animales en general es por enfermedades de base que producen hipertensión. Y aparte de la medicación, hay también un tratamiento nutricional de la presión arterial que es con la reducción de sodio en la dieta, de sal en la dieta. Tal cual. Hay alimentos balanceados especiales que vienen con menos sal, justamente para estas situaciones de hipertensión arterial. En el caso de Royal Canin, tiene Royal Canin cardíaco, que es el que menos sal tiene. Pero también hay otros alimentos balanceados, el alimento balanceado renal, tiene poco sodio, porque también los nefrópatas pueden tener hipertensión arterial. Así es, o sea que nos sirve para los dos. O sea, los dos alimentos nos sirven para hipertensión. Exacto. Hay que ver cuál es la patología de base para en función de eso elegir cuál es el alimento balanceado adecuado. Por ejemplo, la diabetes también puede producir hipertensión arterial y el hipotiroidismo. Hay muchos perros hipotiroidosos. Y por ahí uno le diagnostica el hipotiroidismo al perro y dice el dueño, ¡ay, yo también tengo! Pasa. Y pasa por ahí que comparten incluso hasta la medicación. Tengan en cuenta la presión arterial, tengan en cuenta, midan en la medida de lo posible en aquellos pacientes que son de riesgo para poder tener hipertensión arterial. Y así como en los propietarios hay que medir siempre la presión arterial, aunque crean que no es necesario, en los pacientes que tengan la predisposición también. Bueno, doctor, se nos están enloqueciendo los chicos porque no ven las horas de que alguien los venga a adoptar. Pero bueno, muchísimas gracias por la información porque es importante saberlo. No solamente vos podés estar necesitando una medida de detención, sino también tu perro. Bueno, Mo se quiere bajar a toda la costa, así que nos vamos a ir. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y gracias por la visita, como siempre. Auspicio este segmento Royal Canin.